Y está exactamente sobre la línea, ¿verdad? Pero recordemos, la línea es parte de los 16.50. Bueno. Si viene el Deportivo Zapriza, aquí podría llegar el cuarto. ¿Quién viene? Bueno, se lo van a dar a Escoe por aquello del cuarto. ¿Quién viene? Escoe, ¡gol! 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 ¡Del Deportivo Zapriza! ¡Gol! 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 ¡Diario Extra! ¡Mainor! ¡Escoe! Apareció desde el mañón blanco, botín derecho, le fue bien Carlos Alberto Díaz, no puede, ni con la rodilla y el balón al fondo. El cuarto gol para el Deportivo Zapriza, el cuarto gol para el Deportivo Zapriza en la repetición, casa de empeños, La Cueva. Félix, varias situaciones, yo no sé si Yeltsin Tejeda lo que va a consultarle a Alexandre Guimarães. ¡Gol!